Señor, qué bien se siente iniciar este día a tu lado. Te alabo y te bendigo, porque me regalas una vez más la posibilidad de aprender a vivir según el amor del Padre Dios. Te agradezco toda tu obediencia a la obra del Padre, todo el valor y la fuerza con la que viviste esos momentos duros y terribles, ya que gracias a ellos me diste la salvación. Gracias por salvarme, por llevar mis pecados en tu cruz, por tus heridas que por amor a mí te hicieron. Gracias porque en tu amor, derramado en tu sangre preciosa, he recibido la sanidad, la libertad, la salvación de mi ser. Gracias por tu palabra, por cada enseñanza sabia que diste a los hombres para que descubriésemos que el Padre tiene una voluntad que es amor para nosotros. Gracias por ayudarme a caminar, sanando mis enfermedades, mis cegueras, mis parálisis, mis miedos. Sabes que en este momento de mi vida estoy atravesando por muchas situaciones que me hacen dudar de que estás a mi lado acompañándome. Muchas veces no encuentro caminos por los cuales seguir y me lleno de miedo e inseguridad. Quiero pedirte que me ayudes a ser valiente, que me regales fuerza para caminar, para continuar aun cuando todo parezca en contra. Tú eres mi refugio. En ti descansa mi esperanza y sé que por muy difícil que se ponga la vida, no estoy solo, sino que soy más que vencedor, gracias a la fuerza que pones en mí. Gracias porque ahora estás derramando ese perdón maravilloso, fruto de un corazón santo y puro. Gracias porque hoy puedo proclamarte rey de mi vida. Quiero ser radical en tu seguimiento, porque solo tú eres digno de ser seguido, servido en todo cuanto haces. Te alabo y te bendigo por cada maravilla. Amado Dios, en esta mañana que despierta con la promesa de un nuevo día, me acerco a ti con humildad y gratitud en mi corazón. Te doy gracias por el regalo de la vida, por cada aliento que respiro y por la oportunidad de despertar ante un nuevo amanecer. En este momento de encuentro, te pido que infundas mi ser con tu sabiduría divina. Padre celestial, en medio de las decisiones que debo tomar, te ruego que guíes mis pasos con tu luz y sabiduría. Permíteme discernir tu voluntad en cada situación y ayúdame a tomar las mejores decisiones que me honren tu nombre y contribuyan a mi crecimiento espiritual y al bienestar de aquellos que me rodean. Concede, Señor, que mi corazón esté lleno de esperanza y paz, incluso en medio de la incertidumbre y los desafíos. Que tu amor incondicional sea mi refugio seguro, y que en él encuentre consuelo y fortaleza para enfrentar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Ayúdame a saber esperar en tu tiempo perfecto, confiando en que tus planes son más perfectos y mejores que los míos. Permíteme descansar en tu amor y confiar en que cada momento tiene un propósito divino que se desarrolla conforme a tu voluntad soberana. En esta mañana, te doy gracias, Dios mío, por la vida y por esta nueva oportunidad de vivir. Que cada momento sea una oportunidad para glorificar tu nombre y servir a los demás con amor y bondad. Permíteme ser instrumento de tu paz y luz en un mundo que tanto lo necesita. Que tu gracia y bendición acompañen cada paso que dé en este nuevo día. Encomiendo mi vida y mis decisiones en tus manos amorosas, confiando en que tú eres mi roca y mi salvación. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpa de diez cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor. Qué profundos tus designios. El ignorante no lo entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.